este bueno yo espero que nosotros podamos captar la esencia de lo que vamos a comunicar en este en este vídeo porque no sé si si se si se retomó como este enfrentamiento así entre mi hermano jairo superior mi hermano es mi hermano que lo amo mío por la eternidad me bloqueo hasta de myspace resucitó myspace y me bloqueo hasta de myspace pero ese siempre va a ser mío aunque a él se le metan su asunto simplemente por yo ser amigo de piña me bloqueo hasta de los mundos superior y de los mundos inferiores pero lo que hay es pila de amor para jairo no quiero pila siempre así va a ser y siempre se va a tener su respeto y su cariño y el ministro michael capiadosa lo digo porque en estos días yo vi un vídeo como de michael haciendo como una mandando verdad unos fuetazos a grupos judaizantes y normalmente a jairo se les relaciona con eso aunque jairo 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 no es judaizante y obviamente si también michael pastorea la parte este del país y si hay un grupo de jóvenes que se que son judaizantes literalmente pero obviamente como cometen muchos errores porque porque señor nosotros somos dominicanos nosotros no somos judíos no entiendes hay mucho mucho grupo de de jóvenes dominicanos expentecostales que hablaban el lengua y sacaban demonios que se creen caraíta que se creen como es nefandine todo eso todo ese tipo de judío raro ellos se creen todo eso no algo 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 ridículo pudo ser eso para ellos no pero si hemos visto un ataque no sé si si esto fue dejen el relajo que lo subió este pedacito yo busqué la entrevista de hace unos meses d de la d de miguel de miguel grullón de la del canal de miguel grullón porque ahora hay un milagro que anda viral del pastor marquil capeadosa que lo vamos a poner también y lo vamos a analizar vamos a mirarlo vamos a analizarlo a ver a ver a ver a ver a ver a ver el milagro sinceramente vi el corte pero aquí lo puse crudo para verlo crudo y analizar el vídeo de este milagro que está viral me lo manda varias veces y me han pedido que opine sobre él lo voy a poner en pantalla para que ustedes lo puedan ver aquí estamos el ojo vuelvo y le digo no lo he visto siéndole honesto he visto la edición pero el vídeo crudo no lo he visto y lo voy a poner ahora mismo audio no me da audio no me da audio tráeme el quebrantado tráemelo tráeme el quebrantado de este lado que tiene qué tiempo tiene tres años y no ha podido desarrollar el habla no camina tampoco crees rebrick andara mándame la foto y el vídeo de él dentro de siete días esto es el tipo de cosas que que jairo le llama como ocultismo algo así no que este 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 acto profético que hace michael de echarle agua a la gente o echarle harina lo hemos visto echándole harina a la gente echar aceite echar cualquier cosa como símbolo no luego vamos a ver lo que lo lo algo que dijo jairo hace unos meses sobre eso mi amado 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 no lo toques alguien levante la mano y diga conmigo todo lo puede hacer todo lo puede hacer les dejan todo déjalos tranquilo déjanos tranquilo déjalo tranquilo déjalo tranquilo se metió se metió Suéltalo, suéltalo Suéltalo, suéltalo 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 Su gloria Su gloria Su gloria ¿Podría esto revertir? Wey, ¿qué pasó? Quiere que me tenga un anuncio aquí Ir la diabetes de una vez por todas Si usted o alguien a quien ama sufre de diabetes De diabetes sonido Su gloria No caminaba No caminaba Su gloria Su gloria Su gloria Todo lo que ves Me prepara Todo el mundo diga mi amada Mi amada Mi amada Mi corazón Quiero Adelantarlo un poquito Para ver Volver a ver la señora Mi amada Se metió el fuego a la marina Todo el mundo diga mi amada Mi amada Mi amada Y todo lo que ves Se prepara Se prepara Se prepara Se prepara Se prepara Estoy buscando a la señora De nuevo Oh jeez Es como una No importa Todo lo que Ahora es una Una niña Bueno 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 Miren Honestamente Honestamente A veces cuando uno comenta este tipo de cosas La gente tiende a pensar que uno como que es escéptico a las obras milagrosas de Dios Al hecho de que Dios hace milagros Yo le voy a ser honesto Yo La última vez que vi al pastor Michael ministrar Nos encontramos en Guayaquil Yo fui a verlo a ministrar Y yo vi otra persona Yo vi una persona muy madura Una persona que el ministerio Tal vez el oficio pastoral le ha ayudado A crecer muchísimo A madurar muchísimo Y vi un hombre como muy genuino en Dios Honestamente se lo digo Las veces que lo he visto Puedo ver una madurez Un crecimiento en él De manera espiritual y en su carácter Yo recuerdo la primera vez en el 2016 Cuando yo estaba Super viral con lo de como es posible Todo eso Fue a un evento allá A San Pedro de Macorí Que hizo Harrigan Siete horas Siete horas Y yo recuerdo que a él lo menospreciaba mucho Recuerdo Lo menospreciaba mucho Recuerdo un predicador Que amigo nuestro Muy querido Pero la forma en la cual Hablo de él No fue que Él no habló mal De Michael Sino que él dijo Como que Michael no era predicador Que lo de Michael Él hace su chercha De hacer su predica De que hablando De que en ese tiempo De que saco de arroz De chapeadora De cosas así Pero que él mismo sabía Que él no era predicador ¿No? Como de una forma muy Lo menospreció Lo menospreció Pero sin la mala intención Sin la mala intención Como de menospreciarlo Sino que él pensaba Que la intención de Michael Era hacer ese tipo De predicador así Que él no lo veía No lo veía como un predicador serio ¿No? Y ya en la actualidad Nadie puede hablar así De Michael Michael Ha crecido Y ha madurado muchísimo Y es lo que yo percibo Como hombre de Dios Ahora bien Las personas como yo Que creemos en los milagros Que creemos en Dios Creemos que Dios hace milagros Muchas veces Tenemos que sentarnos A analizar las cosas Y pensar Porque Hoy en día Hay muchas personas Y obviamente No creo que sea el caso De Michael Pero hay muchas personas Que Ven como un medio De De proyectar el ministerio El publicar Ciertos 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 Eventos milagrosos Y Y hay cosas Como que a uno No le cuadran O sea Para que un milagro Sea milagro Un milagro La definición de un milagro Es un evento Sobrenatural Del cual No se explica Cómo sucedió ¿No? Y es cierto Yo no necesito Que me expliquen Exactamente Cómo sucedió Un milagro Pero Si es un milagro Deben de haber Pruebas Muy sustanciales Un reporte médico Que diga Mira Esta persona Tenía un quiste Y ya no lo tiene Médicamente La medicina No puede terminar Como sin ningún tratamiento Esta persona Que tenía Estos quistes En los ovarios Ya no tiene Los quistes En los ovarios Entonces Eso se llama milagro Eso es un milagro Yo creo en los milagros Yo creo tanto En los milagros Que creo que Dios Puede hacer milagros Literalmente Yo creo que Dios Puede hacer que un niño Que nunca ha caminado Camine Yo creo que Dios Lo puede hacer Y que Dios Lo hace Yo lo creo 100% Y yo creo Tanto en los milagros Que es por eso Que cuando veo Algo que no No me parece Un milagro Pues lo cuestiono Y con esto Hago el énfasis En porque uno Cuestiona esto No en este caso Porque en el caso Aquí de Michael Yo estoy viendo A una señora Con aparentemente Con aparentemente Un niño Que es su hijo Testificar que el niño No habla ni camina Y el niño sale corriendo Yo puedo decir Bueno Eso parece ser un milagro Ahora Si se muestra La prueba médica De que ese niño Estaba diagnosticado Con algún trastorno Que no le permitía hablar Y no le permitía caminar Y ahora De forma inexplicable Este niño Está caminando Y está corriendo Yo puedo afirmar Y decir Eso es un milagro Yo creo Que Michael Es un hombre de Dios Yo creo Que Dios Lo usa En su En su particular Forma De hacer las cosas ¿Me entiendes? Yo 100% Creo Creo Claro que sí Y no creo O sea Lo digo por Michael No creo No creo Que esto En este momento específico Sea una manipulación Ahora Vuelvo a lo mismo O sea Si tú quieres realmente Mostrar un milagro de Dios ¿Verdad? Un milagro de Dios O sea No sé No sé si me doy a entender O sea No sé si me doy a entender Por ejemplo Hay un tipo Que EJR Que tiene un asunto Se llama medios anormales Como su programa Su canal Su cosa Él hizo un análisis del video Y él decía El niño Posiblemente caminaba O él afirmaba Que el niño caminaba Porque al niño Se le está moviendo la piernita En el video Se le está moviendo la piernita Ahora Si esa es la mamá del niño Uno crema en el testimonio De la mamá ¿No? Lo que digo es O sea Lo que digo es Si vamos a hacer Normal El estar publicando milagros Pues vamos Vamos a hacerlo de una forma Que se Que sea fehaciente Esa demostración del milagro No le demos No le abrimos la puerta Al escepticismo No sé si me doy a entender Siempre va a haber gente Que te va a criticar Eso es normal Ahora Que se yo Creo que hay cosas Que se pueden Que se pueden mejorar Que pueden ser mejores Es inevitable evitar la crítica Pero hay cosas Que se pueden hacer Entonces dentro de todo esto Este tipo de práctica De echarle agua a la gente Echarle harina Ese tipo de cosas Jairo Hizo un comentario Hace unos meses Que no sé si fue que lo volvió a poner Y Dejen el relajo Lo puso Pero yo lo vi en Dejen el relajo En el perfil de internet Dejen el relajo Y lo Y lo Lo busqué aquí en el canal Del Pastor Gruyón Porque no puedo abrir Internet Aquí está una batalla Y lo busqué aquí Miren 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 lo que dice Jairo Espérate Miren Ahí se me va el sonido De nuevo Pero déjame ponerlo Aquí Aquí vamos ya Claro No me estamos refiriendo Al Pastor Y a lo que sucedió Esto no es para buscar sonido Ok seguimos No 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 Un hombre de Dios negro Vamos a esperar que Un sonidista El tiempo Él es más sonidista Que hombre de Dios Él es más sonidista Que hombre de Dios Para que tú te claras Muchos de ustedes Se le han ido con el amague Mike tiene muy poco de Dios Para que tú te claras No varón Para que tú te claras Para que tú te claras Y no te equivoques No digas eso No todo el mundo Se va con ese amague Y con esa mueca Michael Michael tiene más Más estilo de brujo Que de hombre de Dios Pero como tú vas a decir Y por la palabra Tú lo puedes comprobar Busca la práctica Que Michael has hecho Varón No haga eso No varón Lo que pasa es Que ustedes tienen un flow No Se le van con el amague Se le van con el amague Espérate Se le van con el Yo no me le voy con el amague Pero Michael Capiador Es más brujo que el pastor No varón Para que usted te claras Para que usted te claras Niño cuidado con lo que usted va a decir Para que usted te claras También No vaya a poner un cartón De lo grande Niño Tú has que leído mucho la Biblia No hay un agimiento de harina En la Biblia no habla de eso Ahí está Tú la has visto No, no, no Yo pregunto a ti Tú has visto un solo No, no Yo pregunto Hay muchas prácticas Ocultistas Dentro de la iglesia evangélica Pero Pero escucha Mucha práctica Es el Jairo Que a mí me gusta ver Con ese carácter Si Si ese Jairo Se hubiera enfrentado A Rincón Apologético Rincón Apologético No lo barre Y no lo destruye Como lo destruyó Lamentablemente Eh O sea Lo que Lo que dice Jairo Es que Este tipo de cosas En Michael Son prácticas Ocultistas Y ya Me le dice Dice que Michael Es un brujo Dentro de Dentro de la Dentro de la iglesia Obviamente no es así Obviamente no es así Eh Y yo Yo creo Creo que no es así El problema está Entre Entre Jairo Y Y Y Y Y Michael En que son dos líneas Diferentes Y lamentablemente Nosotros dentro del Movimiento Pentecostal Dentro del que Tenemos en sentido general Pero principalmente Dentro del movimiento Pentecostal No sabemos respetar La forma en la que Dios usa al otro El conflicto entre Michael Y Y Y Jairo es ese Michael es una persona Que Dios te lo va a usar En un contexto En una circunstancia Social Y Dios lo usa ¿Verdad? Para llevar el mensaje De una forma Eh Particular No es sonidismo El tipo encontró Una forma De hacer que la gente Lo escuche No es sonidismo No es sonidismo Porque El que busca sonidismo Busca protagonismo Y Y Y Y Y Y por lo que yo He podido ver De él Que lo he tratado En persona Pocas veces He compartido así Con él No lo veo como sonidismo Lo veo como Como una forma De él hacer llegar El mensaje Que él tiene Así lo veo De igual forma De igual forma Jairo tiene otra línea El tipo tiene otra línea Eh Jairo Jairo es una cátedra El tipo Es un hombre Tu Dios Un tipo Que Me entiende Que Que te puede Hacer entender Mejor a través De una reflexión Eh Muchas verdades Y Y te va a ayudar En ese sentido Así que Los conflictos Entre nosotros Yo mismo Me quillo muchísimo Cuando yo escucho A un predicador Hablar mal De los estudios De estudiar la Biblia Que eso Eso te quita la espiritualidad Que eso te apaga el fuego A mí me A mí me molesta Porque no está Respetando la forma En la que Dios Usa a otras personas Y de igual forma Me molesta Cuando veo a esta gente Que creen que tienen A Dios calculado Que se sabe La fórmula de Dios Que creen que Dios Es algo que ellos Pueden comprender A plenitud Como que su cerebro Su capacidad Puede contener Al Dios de la Biblia Es una cosa increíble Pero Gloria a Dios Por esa gente también Que dice No Esta gente Lo que son Unos emocionalistas Esta gente Lo que son unos locos O son unos manipuladores O son unos brujos Y bueno Esa gente Se van para el diablo Y el que está bien Soy yo O sea Esa disputa De no entender Que Dios Que la gracia de Dios Es multiforme Que Dios Usa a cada persona De diferentes formas Con tal de cumplir Su propósito Es lo que nos mantiene Nosotros en conflicto Y ese conflicto Entre Jairo Y Michael Y entre Jairo Y todo el mundo Que tenga conflicto Con Jairo Se acaba Cuando tú comienzas Repetar eso Repetar la forma Diversa En la que otro Presenta a Dios ¿Verdad? Siempre y cuando Sea bajo los fundamentos De nuestra fe Porque también Si tú quieres Hacer una apología Algo que es Aparte de la fe Está bien Pero si Si está fundamentado En los fundamentos De nuestra fe ¿Cuál es el problema? No debe de haber No debe de haber conflicto Entienden 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 Lo que le digo Entonces Independientemente Lo único que quiero Comunicar En este video Es Número 1 Porque veo No solamente Michael Michael Ahora mismo Sería un modelo Un referente Pero hay muchos jóvenes De ministerio Que tienen una palabra Muy buena Que tienen un ministerio Muy grande Que lo vemos Subiendo videos Y a veces Se ve forzada La vuelta O sea Están haciendo cosas Que se ven Se ven que están Forzando ¿Tú entiendes? O sea Si Dios no quiere Ser una gente Eso no es culpa tuya Brother Hay gente que se siente Menuzada Porque Oran por un enfermo Y el enfermo No se sana No Tu responsabilidad No es sana la gente A lo que Dios Te llama Es orar por ello Pero el que lo sana Es él El que hace las obras Es él Por eso De él es la gloria Y no tuya ¿Me entiendes? Pero se ve Se ve Se ven Hay par de tigres Par de gente Que están por ahí Que están forzando Están forzando En mí ¿Verdad Sócrates? Venga Sócrates Que ya a veces Se lo enseño Debajo la cámara Para que vean a Sócrates Ay niño lindo Mira Ay quiero salir Papi Que te hace mucha boya Entonces Hay par de gente Que realmente Lo que están esforzando La jugada Y se nota Entonces La prioridad De nosotros Debe de ser Comunicar la palabra Familia Primero la palabra Y si no entienden Por la palabra Porque crean Por las señales Que nos sigan ¿Me entiendes? Pero tenemos que dar Esa relevancia A la palabra Y los milagros Son una confirmación Una evidencia De que la palabra Es verdadera ¿Se entiende? Y de igual forma Entender la diversidad En que Dios Usa a nuestros hermanos Ay hermano Sócrates está loco Por salir Por eso no me da tranquilo Ay hermano Que Dios lo va a usar De una forma tan particular Que nosotros No lo vamos a poder comprender Todavía la gente No entiende Mi ministerio En el caso mío Pues yo tengo Una forma muy particular De ministrar Pero en 10 años Me entenderán En 10 años En 10 años Hoy Los que me critican Y me atacan Me verán como una persona Ilustre Adelantada a su tiempo Shaba Shanda Me siento el Goldie Siento que el ego Me ataca Familia Suscríbase a este canal Manténgase activo Este contenido Dios lo bendiga De manera especial